¡Muy buenas exploradores y exploradoras! Aquí Parolino, el timo pepino, en un nuevo episodio de Cold of the Land. Seguimos avanzando. Ya sabéis, esta serie que traemos como contenido adicional al lore. Espero que disfrutéis del episodio. Nos vemos. No, porque no tenemos huesos. Vale, vámonos de caza. Vámonos de caza. De noche. ¿Esto se ha construido? Recarga de disparos reducido. Disparo proyectil a un enemigo cada varios segundos. Golpea con ataques cuerpo a cuerpo al enemigo más cercano durante unos segundos. Comienza tu próxima curada con medio corazón fantasma. Las explosiones infligen más daño. Se fija en un enemigo al azar y explota cerca de él. Recolecta el fervor automáticamente. Eso me parece la mierda. Los ataques cuerpo a cuerpo más cercano durante unos segundos. Pero con 4 de daño. X-Fone, eh. Ojo con X-Fone. Flota cerca de él. Dispara un proyectil varios segundos. Ataques cuerpo a cuerpo. Vale, parece ser que todos tienen tema de disparar. Este tiene 5 de daño. No, tiene 5 de fervor. Y este te da... Me voy a ir con Vila, eh. Me voy a ir con Vila. Vila, te voy a convertir en un fantasma. Ahora estás mucho más guapo, Vila. Hey, muchas gracias, Sam, por ese follow. Vámonos de fiesta. Vila. Vila no viene. ¿De aquí? Ojo. Vuelo criaturas deliciosas cerca. Me voy a quedar por aquí. Hay más. Suficiente para los dos. Yo que tú dejarías mis adeptos si fueran muy lejos. No sabes si las bestias y ambientes se esconden. Comprar a Nohul por 50 monedas. Lo siento, Nohul. No me interesas, de momento. Me va a trolear el espíritu de la momia, eh. Ah, mira. Volvemos a tener las garras estas. Del combo. Vale, a ver. Estas son, ¿no? Vale. Hay que acordarse de moverse. Cuando vayas a dar el último golpe. Vale, pues sí. Realmente, irte de aventuras es gratis, con lo cual no es tan malo aunque salga mal hacer runs de estas porque consigues ahora, por ejemplo, estoy consiguiendo madera. No mucha. Pero consigues. Eso es lo que quería. Vale, vale. Vale. Vida lo que está haciendo es darme dinero. En realidad. O sea, darme vida. Vale. No sé si también dispara a los demás o no. Pero bueno, de momento el tener ese medio corazón extra más el corazón demoníaco ese que tenemos pues ya eso siempre está con cierta ventaja. Esto este arma funciona un poco como como Riven. ¿No? Vale. Pero este parece como que tiene un combo más largo ¿no? De cuatro. Tres. Un, dos, tres. No, es de tres. Vale. Un, dos, tres. Es de tres. ¿Ese me ha dado? Pues sí me ha dado, sí. Sí me ha dado. Venga, va. Venga fuerte, eso es lo bueno. Venga fuerte. Joder, la cantidad de caminos que tengo ya. Madre mía. He desbloqueado dos caminos o tres en esta ronda. Lo que no voy a volver a coger es lo de los cofres, ¿eh? La mejora de cofres me ha parecido una castaña cósmica. Antes la mejora de cofres no nos ha servido prácticamente para nada. ¿Es una bolsa? Vale, tenemos que volver atrás. Mucha moneda. A ver, ¿qué dice aquí? Había que enterrarse de estas cosas y los sacrificios para coger un adepto caro. De nivel más compensa más o da igual. Lo ponía ahí que decía cuánta fece iba a dar cada cosa. Los enemigos sueltan más fervor. El daño de infligido aumenta. Yo de momento el tema del fervor todavía no lo estoy aprovechando bien. Lo de disparar desde lejos en este juego lo veo como algo muy secundario porque tienes muy pocos disparos. Quizás si vas a poner una build muy chetada de eso, pues puedes... Yo voy a ir todo el rato a full adeptos, chicos. A tener el máximo número de adeptos posible. Carne, setas, pescado. Oh, me gustan los luchos. Siempre he sido muy demoníaco yo. Timón hace prisioneros, ya lo sabéis. Vale. Un adepto. Una ranita. Oh, una ranita. Hay que aceptar nuestro sacrificio y bendícenos con tierras fértilas y una cosecha abundante. Sálvanos del hambre. Tengo la sensación de que el arquero le ha pegado a su compañero. no lo sé seguro, no lo sé seguro, no lo sé seguro, no lo sé seguro. No, salen unos fantasmitas. Supongo que de mis garras, no? Supongo que de mis garras. ven conmigo a mi secta, que trataremos bien. Vale, no vamos mal en esta run de momento, eh. No vamos mal. creo que mi siguiente preferencia va a ser pescar lo que nos falta, a ver si conseguimos el cristal ese que nos faltaba. O lo de las setas, también tenemos que ir a llevarle setas al pavo ese, a ver qué nos da. y daros de perdición. Un poco, un poco meh eso, no? Ya se consigue muy fácilmente. y sale un fantasma. Lo veis? Como que me ayuda, no? Eso debe ser de las garras estas. Está bien. No está mal. He avanzado directamente hacia él, pero no me ha quitado vida, parece. Apuesto me habían dado vida y me lo han quitado, o? o igual no sé. Vale. Y los metes con el combo entero o les haces polvo. Oh! Maldito seas, a Pepe. Que saco muy random, no? Bueno, mira. porque el sapo te da, el arbusto te lo devuelve. Me dejó una habitación atrás. Garras de tempestad más daño. Son terribles, no parecen muy fuertes, pero son terribles y no sé eso. A ver. daño 3. Daño 3. Vale, libera a los fantasmas. Este es lo que libera a los fantasmas. 3 o 3 con 2. La diferencia es el fantasma. Me voy a quedar el fantasma, eh. Me voy a quedar la del fantasma. Voy a ir atrás a la habitación de mi parte. No sé si el fantasma hace mucho daño o poco daño, pero desde luego por 0,2. Aquí está. Recibe el doble de salud al curarse. La cuestión es si me voy a curar. Ah, voy a por esto. Este arma no te cura, así que. Al principio. Vamos a ir. Tengo un montón de vida, eh. Tengo un montón de vida. A lo mejor es el momento de matar al boss este, eh. Hay que acordarse de lo que hacía. Soltaba las alejitas esas. Luego saltaba también. Soltaba un montón de ranas. Lo bueno es que los fantasmas que mato a las ranas igual salen fantasmas y me ayudan a matar al boss. No, no lo sé. A ver. Pero bien que iba. El fantasma tiene rango limitado. Creo. El fantasma tiene rango limitado porque ha salido un fantasma pero no le ha pegado. A ver, ¿qué me das? Un corazón extra. Paso de los cofres. Joder, un montón de vida, eh. A ver si me concentro ahora y no pierdo el hilo. A ver si me concentro ahora. Eso es. Vale, vale, vale. Ahora lo juego muy bien. Está mal que lo diga yo, pero es así. ¿Vale? Concentración, eh. Mucha concentración, chicos. Vale, aquí es donde no puedo ir. Vale, hay que ver todas las demás habitaciones. Voy a ver cartitas. Queda esa nada más. Queda esa nada más. Queda así me da, eh. Queda así me da. Queda así me da. Vamos, vila. Acompáñame hasta la victoria. Muchas setas estamos pillando también, eh. Está bien. Tenemos que ir a ver al de las setas ahora. Ahora todo bien en la aldea, mientras tanto. Tengo vida aquí. Armas. Un hacha, ojo, eh. No. Creo que voy a pillar el hacha, eh. Voy a pillar el hacha porque para las, para las arañitas esas me va a venir mejor. Para las arañitas me va a venir mejor, los bichitos pequeñitos que suelta. ¿Volver a la secta? No, no, no. No por este. Por fin, llevo mucho tiempo esperando este momento. Yo también. Rey, Rey. Se empieza dando, me. No me ha dado, me cago en Dios. Venga, concentración, colorina, por Dios. Ahí es cuando más quieto se queda, en realidad, mira que lo he dicho, eh. Mira que lo he dicho, eh. Mira que lo he dicho. No le he quitado ni nada a la herida todavía. Venga, hombre, me salta encima. Se la cabrón, me voy a encerrar. Vale, ahora es tu tío. Eso es. Paciencia, chicos. Ahora va a escupir, ¿no? No esperaba que escupiera eso. No. Vale, paciencia. Ostras, ¿estos? Estos buenos, saludos. No. No, no. Era el propio boss. Era el propio boss que se había vivido. Era el propio boss. Era el propio boss. Un look alive. Muy lenta el hacha, quizás, Muy lenta el hacha para matar. No lo sé. Va a despertar a este. ¿Todo más carna? A ver si hay alguien. Lucky life, tío. Qué pena. Sí, hay uno. A ver quién es. Bienvenido a la secta. El bendi, el vendido. Bienvenido. Ay. Usaste poco la flecha en él. Sí, es cierto. Ya tenía haberla usado un poco más, ¿no? Y ganar, claro, a lo mejor, hay que enfocar la build a daño en distancia, ¿no? Quizás. Puede ser. Puede ser, puede ser. No lo sé. El vendido se está tomando su tiempo en hacerlo, ¿eh? Madre mía, el aspecto es importante, ¿verdad? Tiene dos cosas buenas, más, más fe, más fe. Está bien, ¿eh? Está bien. Es bastante bueno. Estáis con hambre, ¿verdad, chicos? No os preocupéis, que ahora os voy a dar de comer a todos. Preocúpate de esto. A ver, vamos a cocinar aquí. Esto, trato de carne. Cocinar. Ahí está. Comida para todos. Recogemos esto. Vale. Creo que tengo que construir una cama más, si no me equivoco. Ponla ahí. Vamos a recopar esto. ¿Puedo hacer esto rápido? Si lo hago rápido, puedo dar el discurso antes de que se despierte. Y hago dos hermones seguidos. Si lo hago rápido, ahora cuando se haga de día podría hacer otro. Vale. ¿Corona? Me interesa mucho ver el tema de la muerte. El tema de la muerte porque vamos a cargarnos unos cuantos. Todos los miembros de la secta reciben rasgo de respeto a tus mayores. Más 5 de fe por cada adepto anciano en la secta. Todos los miembros reciben el rasgo los buenos mueren jóvenes. Más 10 de fe si sacrificas martas o consumes a un anciano. Pero menos 25, menos 20 de fe si un anciano muere por causas naturales. Esto no va a pasar en mi secta jamás. Vale. Rituales. cosecha ascender a 1 resucitar podemos ascender a 1 a ver ¿se puede detener esto? No se puede si se puede detener más 50 más 50 más 40 más 40 más 30 más 30 más 5 vale o sea que prescindible y pringado solo me darían un 30% vale tiene hambre la gente en general mira ya puedo hacer otro sermón con lo cual le subo la fe otra vez voy a voy a potenciar bastante el tema de los de los disparos desde lejos también por lo menos para ese boss vale estamos bien estamos Gucci eh Lini Lini ya tiene bastante nivel la tía eh lo que sigue sin funcionar es el tema de la hey porque vale a ver Rafa tío creo que aquí hace falta alguien con cabeza que se dedique a a mis a mis huertos ¿no? perdí la familia tiene mucho nivel mira tiene mucho nivel no me gusta donde tengo este saco aquí porque impide ver muchas cosas a ver eh podríamos hacer otra letrina la enfermería ya la he hecho la enfermería no la he hecho vamos a construir una enfermería por lo que pueda pasar nos parece la ponemos aquí cerca de las camas del huerto y que más que más que más vale esto me gusta santuario un lugar para que tus adeptos recen santuario guarda la devoción ya está creado vale eso ya lo tenemos el templo ya está creado misionero encarga a tus adeptos misiones sagradas para que recluten a más seguidores recolecten comida piedras suelos ya está creado a ver esto ah no he metido aquí nunca nada vale vamos a meter a alguien que tenga podemos pedirles que traigan cosas ¿no? vale eh a uno que tenga el estómago lleno y sea nuevo al vendido que es nuevo tiene un 70% de morir o un 70% de vivir vale parece ser que es un 70% de morir vale a ver vamos a ver si yo le mando me gustaría mandar a alguien que sepa que no va a morir dentro a ver caos 82 88% vale de momento lo que voy a hacer va a ser cocinar para todos para que estén todos sin hambre plato mortal va a ser que no vamos a hacer un testo llenar aunque ya sabéis que muchas veces cuando coméis vallas luego os vais por la pata abajo así que hay que estar un poquito atentos a esos ah vale lo que pasa es que me había quedado sin vallas así que se pide vale por eso nadie se ha ocupado de esto hay que estar atentos a esas cosas ¿veis lo que digo? que tío no se os puede sacar de casa malditos seáis a ver vendido ¿cómo estás? aquí trabajando no hay dinero no hay dinero y ahora lo voy a hacer vale a ver las granjas están funcionando el tema de la G está funcionando decoraciones de momento no nos están pidiendo así que vamos a ver si nos venimos aquí qué podemos construir a ver el círculo de invocación demoníaca ya lo tenemos todo esto de aquí arriba también el tema del fertilizante me falta ¿no? si no tengo fertilizante vale entonces tenemos que conseguir tablas de madera de estas vale vale ahora parece ser que la piedra ya no es un problema y parece ser también que la madera de momento tampoco es mucho problema vale se ha roto uno de madera entonces vamos a hacer otro según se vayan rompiendo los vamos a ir haciendo ¿os parece? para asegurarnos de que la madera siga sin ser un problema vale este está aquí currando bien Rafael ya me ha dado todo lo que me tenía que dar mi abradilloso me puede dar marritas me puede dar esto vamos a ir a ver al de las setas ahora chicos Vila ya me ha dado todo lo que me tenía que dar vamos a ir a ver al de las setas no sé cuántas setas tengo pero sí que sé que tengo más que antes daño a los enemigos al rodar contra ellos no puede estar muy bien pero 30 monedas tengo 35 daño por la noche aumenta la velocidad de movimiento esta me gusta pero bueno de momento vamos a ir sin ello a ver compañero tengo setas frescas para ti que me ofreces a cambiar si, si, si dáselas a Soto dame excelente excelente pero no son suficientes trae más a Soto y Soto te enseñará a lavarles el cerebro a esos abertos tuyos Soto supone que quieres algo de recompensa no te jode claro no es cierto pues claro siempre paga sus deudas toma esto ojo eh ojo eh has encontrado las 4 piezas de un talismán sagrado los talismanes son religias místicas que la corona roja puede usar para desbloquear bellocinios desbloquea y equipa bellocinios en tu altar de tu templo ok te puedo dar más ¿y qué me da si te doy más? esto es una prueba también te lavará el cerebro a ti ¿qué va a hacer? les tira setas ritual de lavado de cerebros cerebra un ritual en tu templo que les lave los cerebros a tus adeptos la fe se mantendrá al máximo durante 2 días qué bueno está bien listo como puedes ver los fieles adeptos de Soto tienen el cerebro vacío ahora harán que Soto les diga durante algunos días y no perderán nada de fe en Soto pero después puede que enfermen es lo que hay ahora que ya lo has visto puedes ir a tu templo y celebrar el ritual tú oye encima me da una piedra de estas ok vale ha estado bien la visitilla wait a minute ¿cómo lavarnos el cerebro? claro que sí voy a pillar esto me mola lo de dañar rodándolo porque yo lo de rodar lo uso mucho entonces me gusta vamos a necesitar algo más de monedillas pero creo que haciendo alguna oferta a ver si puedo pescar vamos a ver si pescando por aquí a ver si hay peces sí hay peces hay peces muy tochos vale y me pica el mini pez tócate el timbrel bueno no está mal vale creo que esto puede ser bueno el tema del vale el tema de pescar puede ser bastante bueno para para dárselo luego al al cofre ese que tenemos y que nos den y que nos den y que nos den monedas a cambio a ver si el pez grande pica eso es lo que quería yo bueno son atunes no son gran cosa me saliera el que me falta si los dejas mucho tiempo crecerán no lo sé pero eso sí hay bastantes peces al final si luego me dan algo por estos pececillos pequeños pues ni tan mal además es divertido pescar que también está bien tres salmones el salmón se vende bien a mí no me jodas a ver si se lo debería yo atunes ya son peces pequeñillos no sé si depende del tamaño del pez que te puedan salir cosas mejores o peores vale voy a ir al pueblo después de pescar todo esto yo creo ah suficiente a ver necesito calamares tío los calamares se pescan por la noche los calamares se pescan por la noche no sé si el juego estará tan avanzado en conocimientos de pesca o no pero estaría bien estaría bien ya voy a pescar todos los que quedan porque no tengo tampoco mucho que hacer por la noche oro ojo eh ni tan mal el oro tengo que tirar el condenado pues está resistiendo la gargete ah se lo había puesto perfecto los pez queñines esos me da a mí que muy bien muy bien no se van a vender vale este será el último pez que pesquemos hay que dejarlos crecer tengo que ir a enfrentarme a la serpiente con el tema de los dados ahí podemos sacar bastantes monedas lo que pasa es que tengo tres nada más así que quizá lo que voy a hacer va a ser recolectar todas las monedas que podamos otra vez del coche y luego ir a jugarnos nuestro sueldo y luego ir a jugarnos nuestro sueldo al casino a ver venid todos a rezarme por favor vale vale no hay novedades ¿no? de momento corona creo que puedo desbloquear la última de la muerte la última de la muerte a ver que que ofrece volver a la tierra desbloquea el del edificio el edificio sepultura natural los cuerpos de los adeptos muertos vuelven a formar parte de la tierra y se convierten en fertilizante no llorar los muertos desbloquea el edificio tumba y gana 2 de fe cuando los adeptos lloren en una tumba a ver va a haber pocas tumbas en mi pueblo va a haber pocas tumbas porque nos las vamos a comer pero pero bueno porque os hagáis ilusiones de que alguien va a ir a rezaros alguna vez más que nada a ver podemos lavaros los cerebros y que tengáis la fe al máximo durante dos días no sé cómo estamos de fe ahora mismo la verdad vamos a tope de fe así que ahora no me voy a gastar no me voy a gastar en eso aparte el siguiente es matar a alguien tío sí ey lo que puedo es puedo hacer otra corona ah no tengo esto ojo eh el daño que infliges va aumentando en cada muerte pero se restablece cuando encajas un golpe y recibes el doble de daño como que te vas haciendo más fuerte ¿no? un ropaje noble adecuado para un líder de la secta no proporciona nada especial las maldiciones infligen el doble de daño y cuestan la mitad de fervor pero el daño de los ataques cuerpo a cuerpo se reduce a la mitad podemos tirar por esto eh ganas un corazón enfermo cada vez que se levanta una carta del tarot pero perderás 100% de los objetos si mueres todos los corazones se reemplazan por 1,5 la cantidad de corazones azules levanta 4 cartas del tarot al comienzo de la partida pero ya no podrás levantar más creo que voy a ir a por este chicos voy a ir a por este voy a ir a por este vale vale eh tengo a todo el mundo aquí vale acabamos de romper uno de piedra creo ¿no? acabamos de romper uno de piedra vale vale vamos a hacer lo que habíamos pensado voy a venderles salmones a este pollo las peninas de estos de estos tengo la de Dios esto es lo que digo y ahora nos los jugamos todos ¿no? mucha pasta vale tenemos mucha pasta estamos borrados voy a poner uno de piedra para no perder el hilo de eso voy a rellenar esto ojo que me estoy quedando sin a ver si puedo pillar aquí algunas el tema de la comida lo tenemos a mitad lo había cocinado bastante hace poco como me lo parece a mi cuatro semillas de vallas y luego que tío haz tu trabajo para eso te pago el verde es el mejor en mi opinión dice ok tenemos 72 monedas ahora mismo aquí teníamos cosas haciéndose no vale pero entonces deberíamos poder hacer algo que no habíamos hecho esto que es una tumba vale de momento no nos hace falta fertilizante fertilizante sí pero entonces tengo que mover edificios ¿no? el fertilizante ocupa 4 voy a ponerlo voy a ponerlo al lado de momento tengo que vaciar las letrinas es verdad no está aquí no sé si vale algo que me dé daño al rango la cárcel claro la cárcel error que así comete el mismo error otra vez confesionario altavoces propagandísticos llama del santuario rituales más baratos ojo esto hay que ir a por esto de cabeza me cago en 10 hay que ir a por eso de cabeza rituales más baratos ¿qué puede ser clave? vale sé que debería hablar con todos y pedirles las monedas y eso era un poco pereza eso la verdad pero bueno voy a subir un poquito la fe es importante al final porque esto es lo que hace que yo pueda tener mejores ataques en realidad tengo regalos tengo regalos ah tenía un collar que no se le he dado a nadie molaría ver en algún momento a ver esto es lo que quería quiero ver quiénes son los mejores de la secta ¿no? X-Fone X-Fone es el mejor por ahora ah no estos son Noelia Miau Noelia y Miau son los mejores por ahora pero los dos tienen los dos tienen cosas Miau tiene ya un regalo ¿no? este regalo Miau no sé qué hace eso collar de flores cerebra el ritual de la cosecha vale vamos a hacer el ritual de la cosecha si se puede no sé si puedo ritual si puedo X-Fone está muy fuerte con la dieta de la caca hola Kate ¿cómo estás? vale todo a tope ¿no? vale más ganadera por hacer la misión ¿no? era por hacer la misión vale mi abravilloso es el que me dará ahora esto esto lo puedo recolectar vale esto a tope de caca vale una pena que tengas que recogerlo tú ¿verdad? porque ¿para qué tienes adeptos si tienes que estar tú cosechando? hola ¿qué tal está este juego? ¿lo recomiendas? lo recomiendo muchísimo me está encantando hola Noelia ¿cómo estás? lo recomiendo muchísimo me lo estoy pasando como un Pepe a ver tú dame mi recompensa tú que lo voy a la que pasaba gracias ya está ya había hecho lo suyo vale ahora vamos a cocinar un montón de vallas para todo el mundo y nos iremos realmente se tarda mucho quizá debería cosechar algunas setas para la tía no me digas que os vais a dormir ahora todos muertos de hambre es un poco gluky en realidad ¿puedo dejar la comida hecha toda la noche? recojo las vallas hago la comida y me voy ah no porque tengo que dar el serban mañanero no ya como curva tengo dos tablones de esos vale tengo que mandar a alguien a por a por algo a ver edificios que me interesa hacer no hay ninguno en realidad pues ya los tengo vale tengo todos los edificios que quiero eso es mucho decir entonces se ha quemado el camino es normal platos de vallas voy a hacer uno para cada uno para que nadie tenga hambre cuando se levante o sea deja el desayuno preparado no sé lo que dura esto no sé lo que dura pero me voy a ir a jugar por la noche luego vendré bueno tienen opción de recoger sus propias calles o sea que lo hemos dejado todo preparado queda poco para esto vale nada me estoy esperando por el discurso mañana eso sí que me interesa tenemos un montón de de cosas desaprovechadas en la base o sea de tors de espacio pues esto es todo no os olvidéis darle a follow y like que ayuda muchísimo dejando vuestras dudas consejos y comentarios y todo lo que os apetezca en la caja de comentarios de youtube porque lo voy a leer todo y me hace mucha ilusión y bueno os invito a que paséis por los directos y a que participéis con vuestros personajes en esta serie porque es muy interactiva con el chat como sabéis creo que lo podéis pasar muy bien nos vemos nos vemos y y y y y Gracias.